Vamos a demostrar cómo armar un cinturón de lastre. Es una habilidad fundamental, recomendable hacerla siempre antes de subirnos en un bote, ya que en un bote podemos estar mareándonos y puede más bien complicarnos la inmersión. ¿Qué debemos tomar en cuenta cuando vamos a colocar nuestro lastre? Lo primero es nuestro cinturón, que tenga una hebilla, preferiblemente hebilla de metal, es más resistente. Y también el tipo de lastre que estamos utilizando. En el caso de aquí estamos utilizando pastillas de un kilo, pastillas de dos kilos. Es importante saber que las pastillas tienen derecho y revés. En este caso, esta pastilla de dos kilos, esta es la parte que va hacia el cuerpo. En el caso de esta pastilla de un kilo, esta es la parte que va hacia el cuerpo. Muchos usos a veces se confunden y ponen sobre todo la pastilla de uno, la ponen al revés. ¿Qué vamos a hacer? No existe una sola forma. Simplemente debemos tomar en cuenta que la hebilla, en este caso, la vamos a colocar hacia el lado izquierdo. Yo suelo tratar de poner mi lastre, primero más o menos la idea de cómo lo voy a colocar y sería como un espejo. Entonces, si coloco una pastilla de dos kilos aquí, debería ir una pastilla de dos kilos aquí. Y si coloco una pastilla de un kilo, una pastilla de un kilo. En el caso de que nuestro lastre sea impar, ese lastre extra podría ser perfectamente un kilo, que podría ir justo en la espalda, para que vayamos balanceados. Punto importante aquí, por supuesto, que existe un balance. Si yo tengo más lastre de un lado o del otro, voy a poder estar, o no voy a poder tener un trim correcto y voy a tener que estar variándolo bajo el lado. Entonces, una forma de ponerlo, hebilla hacia arriba. ¿Ok? Entonces sé que este lastre va de abajo hacia arriba. ¿Ok? Otra forma, lo coloco abajo, al revés, volteo los plomos, y estos plomos serían como si estuvieran cosiendo. Entonces, coloco el primero. Puedo dejar aproximadamente unos cuatro dedos con el último, para la hebilla. Y a veces podemos hacer aquí una pequeña trampa, que es hacer un medio pliegue, un doblez. ¿Para qué sirve esto? Para que este lastre, de una vez, le genere un freno. ¿Para qué es importante este freno? Para que este lastre no se me corra hacia la hebilla y me incomode el cerrar el cinturón. Ya coloqué el primero. De misma forma, coloco el segundo. En este momento puedo hacer, estimar dónde va el otro. Así que, coloco hebilla en el cinturón, en el medio. Yo sé que el otro aproximadamente, va a venir por aquí. Me quedo con esta marca. ¿Como yo? Sí. Ahora, coloco el de uno. Perfecto. Ahora, coloco el de dos. Verifiquemos que esté bien. Y ahora, verificamos que todos los lastres están de forma correcta. Para colocarlos, todos más o menos manejamos la misma forma. Podemos agarrar en una sola mano, las dos puntas. Coloco la otra. Aquí me coloco inclinado para que no se caiga. Fíjense que aquí no se está cayendo. Lo cierro. Y ajusto. Si ya está correcto, perfectamente, podemos hacerle lo mismo que hicimos de este lado. Lo podemos hacer aquí, si no tenemos un freno. Entonces, sacamos. Hacemos el pliegue aquí. Simplemente un doblez. La ventaja de esto es que si, por error, lo agarramos de esta forma, no corremos riesgo de que se corra el lastre. Verificamos finalmente. Y aquí estamos, ¿ok? Por supuesto, en este momento lo estoy haciendo vestido normal. Lo ideal es que lo verifique con mi equipamiento, con mi traje o mi traje seco o el traje húmedo que voy a utilizar. Perfecto. Así es como podemos armar un cinturón de lastre. Gracias.